Música Hola gente, aquí está mi compa Bocho Que replevada Nos vino a visitar, estamos grabando el video oficial Grupo Fernández Mi compa Bocho apareció aquí de repente ¿Andamos cerca o qué? Aquí andamos a la Burger King Comiendo a mi vieja un ratito Aquí estamos, mira compa Bocho Vamos a dar una vuelta para que la gente mire Todo lo que estamos haciendo Ahorita le vamos a poner también Parte del musical que ya hicimos Compángel ¿Qué anda haciendo del Bocho de aquí? ¿De metiche compa Bocho? No, no quiero robar ideas del Bocho Dice que llegó hijo Yo ando cazando y le pongo a hacer trucha Dice que va a sacar un correo igualito Dice que con dos banderas El Pajaro Loco Se va a llamar Pajaro Loco V8R va a decir así con luces Aquí en los vagones Nomás que le cambian los colores Un poquito ¿Para cuándo grabas? ¿Mañana o qué? No, no, no hay que poner unas dos semanitas Ángel, ¿cómo andes dos semanas? Un pi bocho ¿Enviste a tu canal Bocho? ¿Enviste a la gente a tu canal? Que toda la gente se suscriba a mi canal Bocho Ramos Ahí ya estamos arremangando duro Echándole ganas Y para que nos sigan A mi compa Ángel también Ahí desde pasada Rosón a mí también Síganme plebes Mi canal es Ángel Román Al Chile Vamos a tener entrevista Con estos dos plebones Al Chile Con el compa Lobo Y con el compa Bocho Ramos Ahí se animan un tiro De los acordeones Ahí la entrevista Ahí nomás plebes Oye, voy a decir algo compa Échale La primera persona Que a mí me enseñó A tocar el acordeón Fue el bocho Ay a pinche No sabía eso No, pero déjalo con la entrevista Eso pues Bueno Para que sepan más de usted Al Chile Vamos a seguir aquí Mostrando la plebada Lo que estamos haciendo Aquí está compa Juan Que está bien guapo Compa Juan Saluda güey Tira un beso a la cámara Y no va Saluda compa Ángel Vámonos Gracias, ya Como fue eso Siempre La dignidad De no caer Más en tu huevo Arde todo mi interior Más senderos Y lloraré Pasado claro En el bucón Es difícil de ver En pariana que en experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.